Equilibrio de victorias y derrotas en los partidos oficiales de nuestros equipos federados del Club Baloncesto Criptana. El Movielsa Baloncesto Criptana de Primera Nacional Masculina recibía en casa al segundo clasificado, el Bazu Baloncesto Azudense. Los criptanenses protagonizaron una primera parte muy floja, sin argumentos válidos ofensivos y con muchos problemas en la defensa del rebote y del uno contra uno. Motivos que les dieron a los visitantes una ventaja de 15 puntos al descanso. Tras el paso por los vestuarios, los locales tiraron de orgullo y realizaron algunos minutos muy inteligentes, con actitud y compromiso defensivo, que a la vez propiciaron transiciones rápidas en ataque, dando la sensación de que podían remontar. Pero los visitantes se mostraron inflexibles en los momentos en los que el Movielsa Baloncesto Criptana Masapredaba y los criptanenses nunca pudieron bajar la diferencia de los 10 puntos, algo que fue clave para que el último cuarto del partido estuviera totalmente decidido. Finalmente, 52-77 fue el resultado. Por su parte, la Senior comenzaba en la segunda fase de su liga recibiendo la visita de Salesiano Junquera. Las criptanenses, que venían en buena dinámica de juego y resultados, empezaban el partido en la misma línea, con una Irene muy inspirada, la cual metía todo lo que lanzaba, algo que daba el primer estirón en el marcador, 23-4 en el primer parcial. Ya en el segundo cuarto, las visitantes se metían un poco más en el partido, pero se iban con 22 puntos abajo al descanso. Una diferencia muy grande que no pudo solventarse en la segunda mitad y que se vio incluso ampliada, gracias al apretón de las criptanenses que en el último cuarto lograban un parcial de 10-0, con el que sentenciaban definitivamente el partido 68-29. Por otro lado, el Junior Autonómico Masculino daba también inicio a la segunda fase enfrentándose al grupo 76 Alcázar en el primer partido de la eliminatoria. Un encuentro dominado de principio a fin por los criptanenses que desde el minuto uno salieron enchufados y con ganas de sacar adelante el partido, jugando bien. Tras llegar al descanso con el marcador de 37-20, el tercer cuarto fue el definitivo para terminar de sentenciar el encuentro, infligiendo un parcial de 31-6, gracias a la implicación de todos los jugadores, los cuales fueron los causantes del 81-47 final. Finalmente, el domingo por la tarde recibíamos la visita del segundo clasificado hasta el momento de la Liga Junior Autonómica Femenina, el Cey Toledo, por lo que el encuentro se tornó difícil. El partido comenzaba muy igualado, primando las defensas sobre los ataques y con muchos problemas de los dos equipos para anotar, llegándose 23-24 el descanso. Tras la reanudación, la igualdad se mantenía en el marcador, pero las visitantes empezaron a tener más acierto desde el exterior y en el último cuarto se encontraron con unas criptanenses que bajaron los brazos e incomprensiblemente tiraron al traste de esfuerzo de los tres primeros cuartos, con un parcial 2-16 que les dio la victoria cómoda por 35-53.